Servicio Alejandro Roja de Marco Enfrentando a Marcelo Gutiérrez Por el torneo Metro Pen Quinta categoría de circuito tenis Una jornada de algunas lluvias Estamos en la cancha número 7 del Club Comercio En este entretenido partido Segundo servicio para Alejandro 40-30 Buen primer saque Esa evolución Bastante profunda de Marcelo Falla con el drive Sostiene el servicio Alejandro Roja de Marco Excelente El punto jugado por Gutiérrez 15-0 7-5 el primer set para Alejandro Roja de Marco Ahora Marcelo sacando 0-2 y 15 iguales 30-0, perdón Terrible el primer saque Esa volea que flota demasiado, se va larga Dura en ese saque Dura en ese saque Dura en ese saque ¿No?